Aterriza en España la primera remesa. 11.900 tratamientos de Paxlovid, el antiviral en pastilla de Pfizer contra la COVID-19. Se dispensará a contagiados vulnerables antes de que desarrollen síntomas graves. Una de las claves de este tratamiento es la importancia de administrarlo cuanto antes posible después de que se haya diagnosticado la enfermedad y siempre dentro de los primeros cinco días. Es muy importante esa rapidez porque si no el tratamiento deja de ser efectivo. El objetivo, evitar hospitalizaciones. De hecho, en los ensayos el fármaco ha logrado reducir el riesgo de ingreso en un 89%. Cada comunidad diseña su modelo de reparto. Algunas lo administrarán en los centros de salud. Otras entregarán el Paxlovid a los hospitales para que sea allí donde se distribuya. Los médicos de atención primaria consideran que no es lo idóneo. Somos la primera puerta de entrada al Servicio Nacional de Salud. Con lo cual esa inmediatez en la prescripción va a facilitar que los pacientes no vayan a acudir a los servicios de urgencia de atención hospitalaria. Durante este trimestre Sanidad espera recibir 50.000 de los 344.000 tratamientos de Paxlovid adquiridos a Pfizer. Paxlovid adquirido accesible y gratuito. ¿A quién no le gusta? Lo que quieras. Míralo donde quieras. En tu teléfono móvil, tableta, computador o en tu televisor. No olvides suscribirte a nuestro canal.